Book Tag, no recuerdo cuándo fue la ulti... No mames que no estaba grabando, no estaba grabando. Hablé como estúpida durante 5 minutos. Ah, hermoso, hermoso simplemente, hermoso. Empecemos de nueva cuenta. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vaz y esta es la primera vez que visitas mi canal. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que sea de tu agrado, que te divierta, que te entretenga, que te distraiga, que te motive, que te inspire, que te... algo. Y de ser así te invito a que le piques al botón rojo de allá abajo que dice suscríbete. Es totalmente gratis. Y ya si de plano me quieres hacer muy muy feliz y ayudarle a las métricas de este canal, pues comparte este video, comenta y pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Si ya viste el título del video, el día de hoy les traigo un Book Tag. No sé cuándo fue la última vez que hice un Book Tag. Va a estar apareciendo la tarjeta por acá arribita. Y bueno, hoy traigo un Book Tag que vi en el canal de mi amiga Nat de Depastadura, que es el Book Tag de Blackpink. Si tú no sabes quién es Blackpink, no sé debajo de qué piedra vives, porque aunque no te guste el K-Pop, todo el mundo sabe quién es BTS y quién es Blackpink. A mí me gusta más Blackpink que BTS. No tengo nada en contra de BTS. Me gustan algunas de sus canciones, pero sí siento más amor y cariño por Blackpink. No llego a ser la fan, 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 porque me cuesta mucho a veces ser ese tipo de fan. No sé por qué. O sea, no he logrado ser tan, tan fan de algo que no sea Patti Cantú. Pero de todos modos, me gusta mucho la música de Blackpink. Me gusta ver sus realities, me gusta ver sus videos, me gusta ver sus bloopers, me gusta seguirlas en Instagram, me gusta lo que hacen, lo que son y lo que representan. Me gusta mucho. Y cuando vi que mi amiga Nat, que sí es fan, fan, fan de Blackpink, hizo este Book Tag, dije... Yo lo tengo que hacer, claro que sí. Entonces, si quieres ver el Book Tag original de ella, pues, porque ni ella ni yo sabemos si hay más Book Tag, no nos pusimos a investigar ni a buscar, pues, para mí, ella es el único e inigualable Book Tag de Blackpink. Pues, vayan a su canal, denle amor, suscríbanse y díganles que yo la quiero mucho. Y, pues, entonces, vamos a comenzar con el Book Tag de Blackpink. Si quiero aclarar algo antes de empezar, trate de agarrar libros que fueran totalmente diferentes a los que siempre estoy mencionando en todos los tags de libros. Porque siento que siempre digo los mismos, entonces, traté de esforzarme lo más que pude para mencionar libros diferentes. Y, pues, así es. How You Like That. Libro que te rompió el corazón. Para esta canción escogí Todos los Días Son Nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Yes, indeed. Ella es la hija de Ángeles Mastreta. ¿Por qué escogí este libro? Corría enero del 2016, no lo digo yo. Lo dice el libro. Y yo estaba en una transición de mi vida en la que no entendía muchas cosas de mí. Yo ya era muy feliz en una relación, yo ya todo, pero siempre quedan pequeñas cicatrices en tu ser. Entonces, cuando yo leí este libro, me trajo muchas memorias sobre la relación intoxicada horrible que yo tuve. Y me identifiqué mucho con el personaje principal. La verdad es que no es bueno. O sea, si me lo preguntan, identificarte con el personaje principal de esta historia no es bueno. Porque te das cuenta de que todo lo malo que sucede después de la relación, todo por lo que sufre, ella misma lo ocasiona. Y está bien duro darte cuenta que muchas veces, aunque no querramos aceptarlo, somos nosotros mismos las únicas personas que nos vamos a sacar del hoyo horrible en el que estamos sumergiéndonos, ¿saben? Y sobre todo si estamos hablando de amor. Cada de nosotros, cada individuo, tiene que echarle ganas para salir de ahí. Porque de nada sirve si nosotros mismos nos seguimos queriendo hundir en la miseria. Entonces, un libro que me rompió el corazón fue Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Léanlo, es uno de mis libros favoritos. Pretty Savage. Tu personaje empoderado favorito. Pretty, pretty savage. Fíjese que lo estuve pensando muchísimo. Pensé en una mujer, luego pensé en un hombre, pensé en personajes reales, luego pensé en personajes ficticios. Y no me podía decidir por uno en específico. Y, de nuevo, no quería mostrar cosas que yo hubiera mostrado antes. Y seguramente les va a sorprender mucho lo que les voy a mostrar. Pero siento que aquí no solamente hay uno, hay varios personajes empoderados. Y estoy hablando de los niños de IT, del Club de los Perdedores. Ajá. Este libro lo leí y se volvió uno de mis favoritos también. ¿Lo pueden creer? Un libro de terror se volvió uno de mis favoritos. Lo amé. El Club de los Perdedores son un ejemplo total de empoderamiento. De verdad, el cómo luchan contra sus miedos, el cómo luchan contra los bullies, el cómo luchan contra ellos mismos, su familia, su entorno. Y sobre todo con eso, es impresionante. De verdad, me sorprendió sobre todo, y fue lo que más me gustó del libro, toda la parte narrada de los niños, más que de los adultos. Porque siento que los adultos ya están como resignados a... O se vea la mierda. Pero los niños, no. Los niños es como, no, güey, vamos a seguir luchando y vamos a matar a eso. Entonces, siento que son súper empoderados todos. Y sí, son de mis personajes favoritos. Love to Hate Me. Un autor con el que tienes una relación de amor-odio. Tuve algunos problemas escogiendo el libro de esta categoría porque realmente siento que son pocas las veces que he amado y odiado a un autor. Pensaba mostrarles a John Green as always porque en su momento lo amé mucho y ahorita en realidad no lo odio. Entonces dije, no, pues no lo odio, simplemente ya no me gusta. Y no lo volvería a leer, la verdad. Y a lo mejor no les va a sorprender mucho, pero sí les puede sorprender, pero pues no lo sé. La autora que les voy a mencionar porque estoy hablando de J.K. Rowling de toda la saga de Harry Potter. Ah, no. ¿Por qué tengo una relación de amor-odio con ella? Tengo una relación de amor porque vaya, ella escribió Harry Potter, ella nos dio el mundo de la magia a todos nosotros los niños, que no teníamos eso. O sea, de verdad, siento que después de Harry Potter no ha habido algo parecido. Ni de cerca, ni poquito, ni remoto, nada. O sea, realmente Harry Potter es un parteaguas de la literatura infantil, juvenil, en fin. Entonces, por una parte, mi amor hacia J.K. Rowling va por ese lado. Pero hacia el odio, I mean, dude, todos los comentarios homofóbicos, transfóbicos, etcétera, que se ha echado J.K. Rowling en Twitter simplemente because she can. Pero no sé, o sea, no sé cómo expresarlo. Es como que amo el mundo de Harry Potter, pero al mismo tiempo es como, señora, ya siéntese y deje Twitter. O sea, ya no diga nada, ya cállese la boca, ya deje de opinar a nadie le importa. Y cuando piensas que ya no va a decir nada, de repente atrás sale con una cosa nueva. Entonces, por eso tengo una relación amor-odio con J.K. Rowling. Así fits your last. Una historia que te dejó sin aliento. Amo que Spotify ahora tenga la opción de karaoke porque, claro, ahora podemos cantar en coreano, ¿no? Porque todos sabemos leer coreano. Gracias, Spotify. Esto es muy nuevo, muy novedoso, porque este libro recién lo acabo de leer. Ya les platicaré un poco más sobre mi experiencia leyendo este libro. Es La mujer en la ventana de AJ Finn. Si tú me sigues en Instagram o en Twitter, sabrás el hype que tengo por este libro. De verdad, tengo este libro desde que salió, que fue en el 2018. Y cuando me llegó fue como, oh, no, no, otro libro más, no. Otro La chica en el tren. Otro igual de ese estilo que ya hay un millón. O sea, va a sacar la misma pinche fórmula. Ya estoy harta. No lo leí. Pues pasaron básicamente tres años para que yo pudiera leer ese libro. Simplemente lo vi en mi librero. Me llamó, lo agarré, lo comencé a leer y no pude parar. O sea, es el tipo de novelas que me gustan. Género favorito es Thriller. Y pues ese libro es todo lo que necesitaba en mucho tiempo y yo no lo sabía. Pues sí, ese es un libro que me quitó el aliento. De verdad, las últimas páginas no es, o sea, no es pedo. Estuve tensa. Estuve muy, muy tensa. Estuve así como que, y sonaba cualquier cosa y me sacaba de pedo. Entonces, 100% recomendado. Sour Candy. Libro que al principio no te gustó, pero que al final terminaste amando. I'm sour candy, so sweet, I'm gonna get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, 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 yeah. I'm sour candy, yeah, 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 yeah. Hay pocas veces en las que empiezo a leer un libro y no me gusta y termina gustándome. O sea, cuando un libro no me gusta desde el principio, no me gusta, ya. O sea, nada, es hasta súper difícil y que agarre mi atención, etcétera. Y en esta ocasión siento, y lo voy a decir aquí abiertamente, es Los secretos que jamás te contaron de Albert Espinosa. Albert Espinosa es uno de mis autores favoritos de la vida. He leído casi todos sus libros. Y este es uno de los últimos que sacó. Y tuve una relación, digamos, de amor-odio, aunque no diga eso la pregunta, sino de que al principio no me estaba gustando y después lo terminé amando. ¿Por qué? Si tú has leído a Albert Espinosa, el problema es que van un poco enlazados. Aquí me refiero con que van enlazados. Como que aunque no sea ley que tengas que haber leído ciertos libros antes, sí se puede dar a entender que si no los leíste, no vas a comprender al 100 los demás. O sea, no pasa nada. No pasa nada si no lees los demás y lees uno primero. Sin embargo, sí está más chido que hayas leído todos conforme los fue sacando, porque sí hace mucha referencia a sus otros libros en los nuevos. Vaya. Y este libro, literal, siento que es una compilación de absolutamente todos sus demás libros. O sea, no tiene en sí algo nuevo, algo novedoso, una historia nueva. No. O sea, literal, es como una compilación de todo lo que ya había hecho. Entonces, en un principio no me estaba gustando porque fue como ¿Por qué compré esto? Porque además no estuvo barato el libro. Fui como ¿Por qué lo compré? Realmente estoy viendo como los highlights de todos los libros que he leído de él y me estoy enojando. Y al final fue como Ok, respira. Realmente, tú sabes que son los highlights porque tú leíste todos los libros y recientemente había hecho como una relectura de uno de sus libros y aparte había leído un libro antes de ese nuevo que yo no había leído de él y luego leí ese entonces siento que lo traía muy muy fresco y también fue como Ok, pero tú como amante de Albert Espinosa Valeria, piénsale poquito. Realmente ¿Cómo te hace sentir ese libro muy por encima de que pienses que estás leyendo como un resumen o un highlight de todas sus historias? Y fue como Tienes razón. Es un guiño, es un suspiro bonito de tu corazón, es como un libro para guardar todo lo bonito que has leído de Albert y pues al final lo terminé amando porque es Albert y porque encontré la paz con el libro. Siguiente canción, Kill This Love, un libro del cual no te gustó el final. Let's kill this love. Hay muchos, hay muchos, sin embargo voy a mencionar uno en específico que no es que no me haya gustado el final como tal, sino que no me gustó cómo se empezó a llevar el desarrollo y obviamente pues al final ya fue como ok, ya perdíse toda mi atención y hablo de The Subtellar of Not Giving a Fuck de este hombre Mark Manson y es que sí, siento que es un libro como tipo de autoayuda y no tiene nada de malo leer libros de autoayuda la neta a menos de que estés leyendo a ciertos autores que no deberías estar leyendo. Pero este en específico hubo un tiempo en que tuvo un hype enorme, todo el mundo lo estaba leyendo en YouTube, todo el mundo lo estaba leyendo en Instagram, en Twitter, en todos lados estaba ese mentado libro. Total, llegó el momento de que me lo comprara, me nació, lo leí y al principio fue como dude, sí, todo lo que este libro está diciendo tiene razón, es verdad, pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo se empieza a volver sumamente repetitivo y aunque trata de no parecer repetitivo, lo es. Te trata de disfrazar las cosas con otro tipo de palabras y mensajes y frases y tal, pero termina siendo lo mismo, lo cual me lleva en algún punto el libro ya me resulta totalmente tedioso. entonces, sí me gustó, no lo odié, pero sí, si el libro hubiera sido la mitad, por mí, encantada. Forever Young, un libro que marcara tu adolescencia. Este libro es muy sencillo, Crefúsculo de Stephenie Meyer, o sea, es un libro que no nada más marcó mi adolescencia, marcó la adolescencia de millones de jóvenes en el mundo, que me atrevo a decir que ya habíamos olvidado un poco la literatura y yo recuerdo muy bien que cuando la retomé fue en secundaria justo con ese libro, me acuerdo que lo tenía una amiga, lo decía, eran dos amigas, ya lo recuerdo, y de verdad estaban obsesionadas con Edward a tal grado de que escribían el nombre de Edward Cullen en la banca y en las libretas y tal y yo lo empecé a leer por mamona en el salón y fue así como que burlándome como niña mensa y en eso me empezó a interesar el libro y yo, oh no, y le pedí a mi amiga que me lo prestara, me lo prestó, lo leí y yo me obsesioné, me enamoré de Edward Cullen, en esos momentos no veía muy bien los focos rojos de relación tóxica y rara que era, sí fue un antes y un después de mi adolescencia, marcó por completo mi adolescencia, crepúsculo de Stephenie Meyer. Playing with fire to crush literar, to crush, qué miedo, no sé si escucharon eso, me dio mucho pánico. Playing with fire to crush literario. Esa es muy fácil, en realidad no fue fácil, pero es muy fácil, no soy mucho de enamorarme de los personajes, sí digo ahí como, ay qué bonito, pero no soy súper de, uy güey, estoy enamorada de este hombre, no. Sin embargo, Peter Kavinsky, de a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han, necesito, o sea, no es pedo, necesito un Peter Kavinsky en mi vida. Obviamente que no inicie del modo en el que inició su amor, sea algo más natural, algo más bonito, pero necesito, o sea, necesito un Peter Kavinsky en mi vida. Y bueno, y si se parece a Nueva Centineo, no tengo ningún pedo. Penúltima canción, Stay, un libro que releerías muchas veces. Bueno, ese libro sí, la verdad, no lo quise cambiar, es un libro que en esos momentos no lo tengo físicamente porque se lo presté a mi hermano, que más le vale que lo esté leyendo. Es la verdad, sobre el caso Harry Kevver de Joel Dicker, es un libro fascinante, es un libro que amo, que me encantó, que se lo he recomendado a todo mundo. Yo lo leí por recomendación de una chica hermosa que se llamaba Lee, y que conocí en mi círculo de lectura cuando existía, ella insistía en que lo leyéramos, era súper callada, nunca lo voy a olvidar, era súper callada en el círculo de lectura, y un día dijimos, está bien, ya vamos a leer ese libro, y saltó, y de ahí en la vida se volvió a callar esa mujer, y es una adorada, y gracias a ella todos leímos ese libro, me acuerdo que era la primera vez que íbamos a leer un libro tan tan gordo, y nos dimos como más de un mes, y todos, absolutamente todos, lo terminamos en una semana, y ya no sabíamos qué hacer para reunirnos antes para poder hablar del libro. Lo amo. Y lo volvería a leer muchísimas veces. Y ya por último, Love Sick Girls, un libro con tu pareja literaria favorita. Este es un libro que no recuerdo si ya he mencionado en algún book tag, según yo no. Es un libro que es muy reciente en mi vida, lo leí el año pasado, a pesar de que lo tengo desde el 2015, y me lo regaló el mismísimo autor. Estoy hablando de Cuando te vuelvas real, de Horacio Garduño. Este romance entre Martín y Fabiana es la cosa más tierna, hermosa y adorable del universo. Es de esos amores de los que están destinados a ser, de los que un hilo rojo los conecta, de los que no importa si pasa el tiempo, si están destinados a ser, van a ser, y te llena de ilusión y fantasía, y son de mi pareja favorita del mundo. Y pues nada, hasta aquí llega el book tag de Blackpink. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Nat, por crearlo. La verdad me hizo muy, muy feliz. No pensé que me hubieras puesto tanto en apuros para buscar los libros hasta que los tuve que buscar y sacarlos de mi librero y ahora los tengo que volver a reacomodar. Claro que sí, qué padre. Blackpink es un grupo que me gusta muchísimo, que me pone muy de buenas. Ellas verlas me ponen muy de buenas. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Me encuentran en todos lados como Vale Bigotes. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo Facebook y un precioso y hermoso podcast en el que subo episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Lo puedes escuchar por todas las plataformas de streaming de audio como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Yo hasta aquí dejo el video del día de hoy. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.